¡Suscríbete! Por eso aquí los boxeadores vienen a hacer su ejercicio Yo también voy a hacer un poco de ejercicio Unas lagartijas no me vendrían mal A ver si no me pasa lo que la otra vez Tengo tan mala suerte que me puse a hacer lagartijas Donde estaba un hormiguero ¡Oh, espero que no pase nada! ¡Y! ¡Y, Mámaro! Me encontré en la herradura Dicen que es buena suerte si la tiro hacia atrás La voy a aventar La voy a aventar para que se vaya la mala suerte Ahora sí, a seguir respirando ahí, le juro ¿Qué a usted se le cayó en la herradura? No, joven, yo uso zapatos No, chale, payaso, por favor, hombre ¿Usted ve toda la herradura? Bueno, pues sí Yo la aventé porque dicen que eso es de buena suerte Pues a mí no me trajo muy buena suerte Que digamos Mira usted nomás, me pegó en el ojo Híjole Y ahora no voy a poder pelear el sábado en la estelar de la Coliseo ¿Este boxador? No, señor, esto me lo puse para pelar ejotes Para que se me haga la vida trabajosa Y ahora le voy a demostrar nomás por qué soy boxador ¿Eh? Aquí en Guantón nadie le pega Y nadie le pega en él con una herradura Así es que éntrale mi prófugo del carbohidrato Vamos a echarse un tirito Perdóname, joven Perdóname, joven Yo no quiero pelear Yo no quiero pelear Yo no tengo que respirar oxígeno No, no, le saque No le saque, hombre Lo voy a poner como campeón Pero como campeón sin corona Ya Y nomás, ¿qué pasa? Por favor, hombre Yo solamente quiero respirar oxígeno ¿Cómo se puede que usted en ese plan? No, ningún plan A ver, fórmelo, fórmelo Ya Chiche los anteojos Si vos van a remandar A ver, fórmelo ¿Qué da? Este señor está muy golpeado Un energúmeno boxeador Lo dejó inconsciente a golpes Cuídalo muy bien, ¿eh? Qué barbaridad No cabe duda que hay gentes con mala suerte Después de todo No tengo tan mala suerte Aquí sí que voy a poder respirar oxígeno puro Sin que nadie me moleste No, 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 no